si te lo tengo que pedir entonces ya no lo quiero deshagámonos de toda esa basura libérate de eso no es tóxico decirle a tu pareja que es lo que te gusta que es lo que no te gusta no es tóxico decirle a tu pareja si quieres que te diga que te ama si quieres que te diga que que eres bonita si quieres que te dé un beso si quieres que te invite a salir no es tóxico o sea tóxico sería demandarlo exigirlo pero hablar comunicar ese es el gran conflicto que tienen las parejas que no se comunican el tratar de adivinar los pensamientos del otro no 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 tiene que saber lo que yo quiero sin que yo le diga que es lo que quiero pero si no hace lo que yo quiero entonces me enojo o me decepciono o me pongo triste o me desilusiono y es como no no espérate hay que dejar de estigmatizar lo que es tóxico el deseo que tienes de algo no 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 es cierto tóxico sería no decir algo pero esperarlo y que si la persona no lo hace entonces me enojo con esa persona eso sería tóxico porque hablaría de tu falta de habilidad para comunicarte con tu pareja hablaría de una falta evidentemente de confianza para expresarle algo a tu pareja pero además hablaría también de tu bajo nivel de autoestima y de pues ese gran grado de inseguridades que tienes así que dejemos de decir que las cosas son tóxicas claro que no no tiene nada de malo comunicarte no tiene nada de malo confiar no tiene nada de malo respetar no tiene nada de malo tener afecto hacia una persona por supuesto que no así que deja de estar diciendo no si te lo tengo que pedir ya no lo quiero y mejor ponte a actuar ponte a comunicarte no esperes a que te lean el pensamiento no existen los poderes de telepatía a lo mejor de repente se desarrollan ciertas habilidades de conexión en la pareja que cuando se llevan también después de un tiempo pueden empezar a intuir cosas no de a ya sé que va a querer esto a ya sé que va a querer lo otro pero de eso a exigir que tu pareja te adivine el pensamiento no 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 al contrario no es tóxico saber qué es lo que quieres no es tóxico pedir las cosas no es tóxico decirle a tu pareja lo que te gusta y lo que no así que ya basta de esos rollos ya basta de esos líos y a partir de ahora inténtalo quítate esos embustes de que nos además nos han enseñado no de si lo tienes que pedir entonces ya no ya no ya no lo quieras porque no porque yo no habría de decirle a mi pareja oye sabes que esta actitud que tú tienes con tus amigos o con tus amigas me produce inseguridades porque no o sea ni siquiera es responsabilizarle a esa persona decir tú me estás engañando no simplemente decir oye el hecho de que cuando un cuate te pregunte si tienes novio y que no quieras contestar me produce una inseguridad porque pareciera que me estás escondiendo y eso no me hace sentir bien entonces quiero pedirte que no se trata de que salgas y que tengas que hacer un comunicado verdad pero sí que si alguien te pregunta pues seas honesta porque si no me va a sentir mal o sea no tiene nada de malo de verdad entiendo el punto de que si alguien te está negando es porque que se está ocultando pero por otro lado hay veces que las personas no les gusta hablar de su vida privada y lo entiendo entre más privado esté lo privado menos gente lo sabotea así que olvídate de patrañas diviértete comunícate respétate y eso de que si te lo tengo que pedir ya no lo quiero al contrario si lo pido y si lo quiero y si no me lo das aún pidiéndolo entonces ya no sé qué hago aquí